Como mujer, Katy resalte. Bueno, ahí ya se la mataron, ¿no? Pero yo quería que resaltara y veo que me ha fallado. No, pues pobrecito, el comandante ya la quiere salvar cuando ya... La quiere salvar ya que la masacraron. Eso fue machismo, hijo. Eso fue burdo y sucio machismo, hijo.